Hola que tal, bienvenidos al video del día de hoy. El día de hoy vamos a seguir con nuestro gameplay de Star Wars Jedi Fallen Order. Como podrán observar, los textos siguen estando en español. No se preocupen. Pero el audio ahora si ya va a estar en inglés. Entonces... ¿He oído eso en la comisión? ¿Y Jedi? Quédate cerca. El traidor, los golpea. Creo que tengo la arma. ¿Pueda alguien golpearlo? ¿Es solo yo? Toma. Contacto confirmado. Lleguen para matar. Solo tú y yo. Confirma. He oído la puerta de cargo. Esto me agrada, esto me agrada amigos. Queremos interactuar con esto. No se para que, pero... Uh, me agrada, me agrada, me agrada. Ok. Una vez fuera. Ok. ¿Tengo que brincar? Ok. Tengo que seguir moviendo. Ok. Ok. Ya vieron, esa es la voz original del sujeto. Me dijeron que tú eres el sujeto. Ok. Si descansa. Si descansa. Si descansa. Si. Si, es como el Jekiro. Bien. Es igualito a Sekiro. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bien. Ok. Y ahora... ¡No! ¡No! ¿Por qué no se agarró? Gracias. Ok. ¡Oh! Ok, este tipo está loco, loco, loco. Dale. Venga. No es más como tipo de ejecución, ¿no? Algo, algo. Ahora, ¿cómo subo? Ok. Ok. No, pues siempre la verdad es que será todo el mal, ¿no? Solo tengo que cortar algo aquí, pero no, no creo. Ok. ¡Ah! No entiendo, porque ese sí se agarra y del otro no. Bueno, está bien. Entonces vamos a darle la vuelta. Ah, ok. Venga, venga, venga. Y luego aquí... Y seguimos, seguimos. Pa' arriba, amigos. Siempre pa' arriba, siempre pa' delante. Recuerden eso. Ok. ¡Eso es un objetivo! ¡Ll podría escapar! ¡Not aca la marcha! ¡Ja! ¡Koge! ¡Ríndete! ¡Le acabo de matar a todos esos tres compas! No sé si yo debería ser el que se rinda, La verdad. La verdad. Entonces... ¡Ay, qué bonito juego, amigos! ¡Watch out! Ok. ¡Ah, watch out! ¡Ah, demonios! ¿Ya vieron? ¡Qué bonita voz! ¡Qué bonita voz! Por eso hay que hacer los juegos en idioma original. Y cualquier cosa, les digo. ¡Oh! Tengo que mover en entre los versos. ¡Ahora! ¡Ah! Es como si alguien viera Roma en... ...en... ...en inglés. Sería como raro, ¿no? Entonces no veamos esto que es en inglés. En español. ¡Ah! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! Ok. ¡Oh! ¡Oh! Ok, de eso nos vamos a agarrar. ¡No lo tengo en marcha! ¡No, no, no! ¡Es justo. No, 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 es justo eso, justo eso, justo eso! ¡Ok. Oh! ¡Wow! ¡Esta es la vuelta! Se ve que si le pegan al cross Bien, 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 escena, escena, escena Aquí voy a desaparecer mi querida otra vez Gracias, saludos, no sé quién seas, pero muchas gracias ¡Estamos aquí en la iglesia! ¿Quién eres? No tiempo, continúe moviendo, nos vamos a grabar si lo podamos Bien, venga, venga, venga Me encanta como es, ahorita la cámara te pone así como justo a un lado al que tienes que voltear a ver Porque pues, justo para allá es Toma, te regalo un filetero Me caí Ok Ok, bien Se logro, se logro, se logro, se logro Se logro, se logro, se logro, me caí, fue un accidente, no se preocupen Oye, sí, no te marcas como vidas, verdad, ni nada ¿Será ilimitado? Ok Pregunto si no hay nada así como secreto Secreto de la mano Tal vez la química te esté desapareciendo No, 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 porque si no No, 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 porque si no No, 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 porque si no No, 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 no Vaya, oh, oh, oh Ok, aberte, aberte esa mano ¡Ah! Uh, uh, ok ¡Ah! No, 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 manche Ok, debemos de mantener más o menos una línea Bien Ahí se va mi carita, ahora sí Porque ya es este Ok, oh, no Usa la fuerza, hijo Uh Au Bien, 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 bien Ok Oh, no ¿Es la morra de ese rato? Vamos a ver Sí es Pues sí me iba a escapar, pero Pues tú dime ¿Vas a ir a ese rato? Quizás tú tuviste algún entrenamiento, después de todo ¿Quién es tu maestro, Padawan? ¿Quién me mató, tal vez? Ok ¿Qué Jedi me dio su vida para que tú puedas vivir? Fuego Ok Ok Ah Ok Ok, oh No está ¿Esos de esos que no puedes ganar? Sí, debe ser de esas peleas que no puedes ganar, ¿no? Sin importar qué Me imagino que era de ser como de los últimos jefes La segunda hermana Por lo mismo, ¿no? Vámonos, vámonos, vámonos ¡Fuera! Sí, digo, se me hacía raro que no le bajara nada Yo dando guamazo y guamazo Híjole, yo no le dispararía al láser Si los puede regresar, ¿eh? No sé que tan buena idea sea ¡Ah! No, no, no Ok Vámonos Ok No, 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 no Hija, ¿qué te vas a matar tú también? Ok Brinco, 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 sí ¡Claro que sí! Muy bien Ok, abro la suerte y saca de la suerte ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo estás? Sí, el manis es mi barco, pero debes dar atención a esta señora. Entonces, ¿quién eres? Cal, Kestis. ¿Quién era ese? Un Inquisitor Imperial. Ella es un ejemplar a los jugadores de Jedi. Y ahora que conoces a quién eres, ella no va a parar hasta que destruye a ti. ¿Cómo sabes tanto? ¿Y por qué te ayudas? Seguimos las comunicaciones Imperiales. Nos escuchamos que los Inquisitores nos dirigimos a Braco. Así que nos hicimos el paso. ¿Y qué es la bauta en Jedi en estos días? Eso es gratitud para ti. Mira, lo entiendo. Tú has estado sobreviviendo por tanto tiempo que no es imposible confiar a nadie. Y es lo que mantiene a ti vivo. Pero esto es acerca de algo más grande que solo sobrevivir. ¿Puedes ir? Como la embrieta la orden de la Jedi. ¡Ah! ¿Sos también? ¿Nos? ¿¿Alguien más? ¿No? ¿No? ¿Nos hemos jugado por ti? ¿El의 Consejo de Jedi? ¡¿Están perdidos de la Jedi? Ok. So I'm all you've got. Capitán, set a course for Bogano. All right. En el momento, intento relajarse. Go, tú estás segura. Ahora. Bueno, pues al menos encontramos a alguien que nos va a cuidar, ¿no? Vamos a ver, prof. Ah, ya sé. Chale. Ya no hay respeto, amigos. Ok, pues ya otra vez regresa a mi carita a la escena. Y, uh, un logro. La mantis. Te uniste a la crew, o a la pandilla. Creo que es en español. Ok. Pues vamos a ver qué tienen para nosotros estos sujetos. Hola. ¿Gres? No ahora. Tengo trabajo para hacer. Ok. Puyaca, puyaca. 61919. Ya, puyaca, puyaca. ¿Pero dónde está? Si ya no hay más para dónde avanzar. ¿Me puedo hacer como un cafecito espacial o algo? No, no. ¿No tienen galletitas? ¿No? ¿Saladitas? ¿Algo? Nada. Nada, neta. Está bien. Ok. No hay nada que pueda picar, amigos. No entiendo. Ok. No hay como misión o algo así. Ok. Uh, ¿puedo tocar el baño? ¿Baño espacial? Ok. ¿Qué fue eso? Esa es la canción. ¿Qué? ¿Qué? ¿Has conocido? No. Pero yo conocí tu maestro, General de Paul. Él era un verdadero guardián de la república. Él era un héroe. Escucha. Algo sucedió a mí durante la Virgen. Yo sobreviví, pero mi conexión con las fuerzas se dañada. Cuando yo mediré, si me dejé mi guarda, me pierdo el control. Y es como que me llevo en ese momento. Tú sobreviviste, Cal. Y tú no estás alone. No más. Nos vamos a ir a nuestro destino. Esto es Bogano. ¡Gano! ¡Híjole! Estamos terminados escondiendo, Cal. ¿Ves esa estructura ahí? Yo creo que ese vault mantiene la clave para reconstruir la orden de Jedi. Pero, requiere a alguien fuerte en la fuerza para pasar su test. Y, si no eres un Jedi, eso es por eso que necesitas a mí. Y, si no me confías. No estoy muy seguro de que confío a ti. Pero tenemos un enemigo común. Y una causa común común. ¿Está bien? Voy a compartir más de mi plan después de llegar al vault. Pero, hasta entonces, hay alguien aquí que creo que deberías encontrar. ¡Puede la fuerza conmigo! ¡Venga! ¡Oh, quédame después! ¡De regreso, mi carita! ¡Bien! ¡Hola! ¡Ay, ¿qué es eso?! Pero, si ya hay alguien aquí, ¿por qué se necesita a mí? ¡Hola! ¿Qué eres? ¡Ay! ¡Ah! Ok, amigos. Pues yo creo que este nuevo mundo lo vamos a tener que dejar para el siguiente capítulo, amigos. Entonces, por favor, si el video les gustó, dejen su me gusta, suscríbanse aquí abajito para más videos así. Y, pues nada, de verdad, acompáñenme con esta serie va a estar muy, muy buena, se los prometo. Espero que tengan un día excelente y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!